Corona, una marca que ha estado siempre conectada con la playa. Lanzó el proyecto Save the Beach, para preservar y recuperar una playa europea al año. Pero simplemente limpiar la playa no hizo que la gente tomara conciencia del problema. Así que pensamos, ¿qué tal si hablamos sobre algo que realmente sí les importe? Sus vacaciones. Presentamos el primer hotel de basura del mundo. El primer hotel que se ha hecho de robar ha abierto sus puertas en Roma. El primer albergo del mundo ha hecho solo de rifiuti con 10 postos de letra. ¿Os hospedaríais en un hotel fabricado con basura? Contratamos al famoso artista de la basura, H.A. Schultz, para construirlo, con más de 12 toneladas de basura que Corona recogió de las playas europeas. Y estuvimos completos en solo unas horas. Corona envió un mensaje claro. Un hotel que simbolizaba nuestras vacaciones del futuro si la gente no escuchaba. Tenemos un... para con las playas un gran compromiso. Y la verdad, la gente escuchó. El hotel Corona Save the Beach abrió sus puertas en Roma y Madrid. E incluso ha recibido ofertas de varios museos para formar parte de sus colecciones permanentes. Pero no fueron los únicos interesados. El hotel Corona Save the Beach abrió sus puertas en Roma y Madrid. ¡Es un hotel trên vari! ...